¡Suscríbete al canal! En el área de los botones, quiero ponerle una banda color negra, el cuello lo voy a hacer negro, pero en general quiero que la camisa quede totalmente al claro. Así que voy a meterle manos a la obra y voy entonces a ver cómo finalizamos. Voy a hacer una camisa manga corta, ustedes saben que me gustan las camisas manga cortas, no sé cuándo la vaya a usar, quizás es algo que puedo estrenar más adelante para alguna actividad especial, pero vamos a ver cómo queda. Gracias por ver el video. Ustedes saben que yo siempre, antes de comenzar a cortar piezas de ropa, yo acostumbro planchar todo muy bien. Siempre es mi recomendación, yo creo que es de las cosas más importantes cuando se está construyendo, siempre y cuando son telas que hay que trabajar. Esta tela es algodón, y el algodón, este algodón ya había pasado por una lavada en lavadora, o sea una enjuagada. Muchas veces estas telas hay que tener cuidado porque a veces es bueno, a veces es bueno lavarlas porque ellas tienden a encogerse un poco desde que la pieza está hecha, si no tomas esas medidas de precaución. Pero, este verdad, son detalles. Yo, muchas de las telas no las, más o menos tú vas conociendo con el tiempo los textiles y sabes cómo lidiar y cómo manejarlas. Pero, es algo que yo, pues no sé, de repente acostumbro a hacer en muchas ocasiones, en muchas ocasiones. Particularmente con el tema de las camisas que usualmente no me gustan tan fuera del cuerpo, o oversize. Así que, acostumbro lavarlas para cuando finalmente tenga la pieza hecha, la esté construyendo, no tenga problemas luego de encogimiento cuando la hecha a lavar por primera vez. Lo que voy a hacer prácticamente la parte frontal es, que si se fijan yo hice unas banditas, y con esto yo voy a cubrir el área del almohado. Hice una banda completamente para encetarla aquí, y entonces aquí irían los botones y los ojales, ¿está bien? Igual yo hice en la otra pieza, yo lo que voy a hacer ahora es que lo voy a ir, este va a quedar totalmente escondidito. Pero yo voy a coser por aquí, me voy a poner alquileres, para entonces fijarlo y ya tener listo previamente mi espacio para poner los botones. Gracias por ver el video. Ven, ya aquí yo le cosí la banda para botones y ojales, aquí está, esta es la parte superior. Esto es bien importante porque ayuda a no tener que hacer un dobladillo, y como es una tela con pedrería, es mucho más complicado. Hay que estar rompiendo poquito a poco, descosiendo poco a poco, pero miren qué bonita se ve la banda. Ya básicamente he adelantado bastante, ya uní los hombros, uní los costados, y miren la banda de los botones para que tengan más o menos una idea. Miren qué bonita. Ahí está. Voy ahora a trabajar con el área del cuello y finalmente con las mangas y obviamente el ruedo de la parte inferior, que muy probablemente termina haciéndolo a mano. Pero así va quedando la camisa. Ok, ya básicamente le puse las manguitas. Hay que darle demasiado cariño. Ya también hice el ruedo de la camisa. Y ya lo que faltaría entonces sería poner cuello y los botones o los snaps, que probablemente termine poniéndole snaps a esto. Y no creo que se vea para nada mal. Voy a preparar el cuello y les muestro cómo quedó. Voy a preparar el cuello y los botones. Y aquí finalmente le pusimos el cuello, miren qué bonito, y le puse snaps. Ustedes saben que a mí me encantan, se ven bien. Pensé que por ser plásticos no se iban a averiguar de elegantes, pero al final del día, en efecto, sí se ve muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Permítanme y les muestro cómo me quedó. Miren qué belleza. Miren que sea.